Vamos a hacer otro rato Fría, fría, fría Mis huevos ¡Aaah! ¡Mira tu madre! Siempre Siempre la tengo que regar No, no traje mis visores ¡Perra madre! Las estadísticas dicen Que me voy a congelar aquí El agua está como a Menos de 20 o 22 Más o menos El agua se ve visible Y algo más falta atinarle al pescado Saus Sejstore Es... 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 Gracias por ver el video.